Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Startup Links en el podcast. Estamos, bueno, ya no sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero justo hoy estamos con Mateo Gilioti de New Ventures, es Lead Investment e Investment Lead en New Ventures Capital. Mateo, ¿cómo estás? Hola, Ray. Buenos días, buenas tardes, donde sea. Estoy muy bien, afortunadamente, muy contento de estar acá, compartiendo este espacio con ustedes y, bueno, contento de lo que estaremos conversando. Excelente. Justo le decía, Mateo, ahorita, que uno de los intereses aquí que tenemos en Startup Links es justo el, pues, la inversión no, o sea, tiene muchísimas aristas, ¿no? El estar viendo los distintos enfoques. Y uno de los grandes jugadores en México y ahora más recientemente en Latinoamérica, en estos últimos años, pues, es New Ventures. Pero antes de empezar a hablar de la tesis y de cómo, cuáles son las diferencias de service y de impacto y cuáles son como estos enfoques, pláticanos, Mateo, este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te capturaron en sus redes? Pues, buenísimo, Ray. No, a ver, un poquito sobre mí. Yo, yo soy administrador de empresas, soy colombiano, vivo en Bogotá, he vivido toda mi vida en Bogotá con algunos periodos de mi vida viviendo en el extranjero, pero yo arranqué mi carrera hace unos 6, 7 años, más o menos en temas de banca corporativa pura y dura, haciendo proyectos de mané y en bancas boutique y perfect finance. Creo que es un gran aprendizaje, pero definitivamente no quiero volver a la banca de inversión como tal. Sí, emigré rápidamente a temas de, me metí de lleno en lo que es el Impact Investing, la inversión de impacto acá en Colombia, trabajando en el primer fondo de inversión de impacto que se constituyó bajo la legislación local. Administrábamos un fondo de aproximadamente 10 millones de dólares y estábamos en proceso de conseguir la consecución de un segundo fondo. Obviamente, en ese momento del tiempo, en la década de los 2010, acá en Latinoamérica, pues, rápido, digamos, llegó a 2016, 17 y, digamos, que revolucionó todo. Este fondo todavía, digamos, no tuvo en su momento la fortuna como de haberse beneficiado toda esta ola de tecnología y los modelos de negocio que se invertían en la inversión de impacto antes eran mucho más tradicionales, ¿no? Así que seguramente no tenían como esa escalabilidad que hoy busca, que hoy no buscan los modelos de negocio, eran modelos que de pronto buscaban temas más sostenibles, agricultura sostenible, hotelería sostenible, movilidad sostenible. Pero, de nuevo, sin ese componente como tan técnico que hoy tenemos. Estuve allá un tiempo, la verdad, una experiencia grata porque pude abrirme a todo el mundo de inversión y impacto. Después estuve una fase de emprendedor en mi vida también. Co-fundé una compañía, digamos, como podría llamarlo, familiar, de producción y distribución de chocolate oscuro fino y de aroma. Hoy tenemos una marca, pues, con mi familia, la verdad, bastante grande, que distribuye en una de ciudades del país y que ofrece, digamos, toda una experiencia en tono a lo que es el cacao en Colombia. Y, bueno, ya después como de haber vivido un poquito esas etapas como emprendedor, haber conocido la inversión de impacto, hablo con Rodrigo. Rodrigo Villar es el fundador y socio principal, pues, de New Ventures. Hace ya más o menos dos años y medio. Me cuenta un poquito como esa iniciativa que tenía en ese momento de lanzar un piloto para justamente constituir un fondo de impacto por un enfoque muy de Venture Capital en Colombia y Latinoamérica. Y, bueno, se dio la oportunidad para esta etapa y así fue como llegué y como me capturaron Ryan en New Ventures. Y, como es, fíjate, por ejemplo, en esos tiempos, ¿tú ya veías emprendimientos o startups de impacto o eran como los menos? Dices, ¿cuándo recién? ¿Cómo que me reclutaron en New Ventures? Antes, antes, cuando estabas en Banca de Inversión y en MIT. Sí, no, digamos, creo que el término de startup, obviamente, pues, pues, se vino apuñando, pues, al final de la década de los 2010, mitad de la década de los 2010, pues, acá, pues, en Latinoamérica. Y, pues, obviamente, sí se veían pocas startups en general, menos se iban a ver como startups que no pudiesen llamar de impacto, ¿no? Obviamente, ya entraremos a la discusión de qué es lo que es impacto y qué no. Creo que hay una discusión eterna que ni siquiera, pues, se ha podido solucionar, pero definitivamente que en ese momento del tiempo había muy pocas compañías, pues, de etapa temprana con tecnología incorporada que estuviesen genuinamente resolviendo problemáticas sociales o ambientales de estos mercados emergentes. Entonces, muy poco. Sí veíamos una que otra. Definitivamente ya, yo te diría, después de los 2019-2020, como que viene el boom un poquito más. Las startups, obviamente, pues, tuvieron su espacio acá en Latinoamérica y cada vez más comenzamos a ver más compañías de impacto. Ok. Oye, Mateo, ¿y cómo fue en esa transición? Fíjate, a mí, no sé cómo lo, al final eso es lo importante, tú teniendo como toda esa estructura de VC y todos esos movimientos, ¿cómo fue esa transición para ti? El ser escauteado y el que te hayan presentado el proyecto y que estés ahora en New Ventures. En ese periodo específico de vengo de esta estructura, de estos enfoques, de estas métricas, sobre todo, y ahora pasarme a esto nuevo, o sea, ¿cómo lo viviste? Sí, tocas un punto muy, muy importante, Ray, porque mismo la inversión de impacto ha tendido a reinventarse mucho en los últimos años. Para nadie es un secreto que la inversión de impacto en los 2010 en Latinoamérica no tuvo los mejores resultados. Desafortunadamente, entre todas las categorías que uno siempre pone, infraestructura inmobiliaria, capital de riesgo, impacto siempre, desafortunadamente mostró los menores rendimientos en la década pasada. Y fue por un tema, pues, que en Latinoamérica, desafortunadamente, tenemos mercados secundarios muy poco profundos, en donde la posibilidad de hacer una salida o un éxito en una compañía son muy bajas. La inversión en equity, como no eran compañías que necesariamente crecían a múltiplos muy acelerados, la posibilidad de salida en ellas, pues, era muy baja. Los fondos de inversión de impacto comenzaron a reinventarse un poco como podían solucionar ese tema de liquidez y comenzaron a utilizar mucho más la figura del revenue-based lending, o sea, una figura de deuda estructurada en la que uno invierte en una compañía con, digamos, cercanas a un punto de equilibrio y que eventualmente con la perspectiva de crecimiento van a poder repagar con esa deuda y el inversionista tiene como la posibilidad de upside, que es lo que es la diferencia como de una deuda tradicional. Así lograron encontrar más liquidez, más así al final como de la década pasada, pero definitivamente hoy en día es cuando más vemos, y creo que en Ventures Capital en su rol de seguir uniendo esos mundos tan impresionantes de impacto y capital de riesgo, hemos podido encontrar esas startups que tienen esos mercados muy grandes, que tienen esos equipos sobresalientes, que utilizan tecnología para escalar y que tienen caminos de fundraising mucho más claros, con éxitos mucho más claros de lo que eran en la década pasada. Entonces, hemos visto cómo están convergiendo los mundos de capital de riesgo e impacto y eso es lo que queremos seguir probando, que un VC tradicional no debería por qué tener problema en invertir en una compañía que también genere un impacto mientras cumplida sus condiciones, obviamente, de análisis. Estamos muy contentos con los resultados hasta ahorita. Montamos un fondo ya de 20 millones de dólares enfocado en Latinoamérica en seguir promoviendo como ese equipo de startups. Bueno, es que ya vamos para allá, pero con resultados, la verdad, muchas gracias. Exacto, es que justo, y ahora viene, para que nos sigas contando, cómo ha sido la evolución de New Ventures, o sea, al final de formar el fondo y desde antes, porque, digo, siempre cuando uno entra en esos asuntos de VC, tiene mucho que ver el branding, la autoridad, la tesis, o sea, cuál ha sido la carrera, o sea, no, porque eso es lo que facilita o dificulta la colocación de los fondos. ¿Tú cómo lo viste? A ver, yo creo que te cuesta también un tema importantísimo. Hoy en día todo el mundo sabe que los Venture Capitals necesitan formar su propio nombre y necesitan formar su propia reputación para ganarse un espacio, pues en Latinoamérica, que finalmente no es tan amplio todavía. New Ventures se funda hace 20 años, Rodrigo Villar lo funda en el 2004 en México, como una iniciativa en su momento que buscaba visibilizar cualquier emprendimiento o compañía que pudiese categorizarse como verde o social, ¿no? En ese momento ni siquiera el tema de inversión de impacto estaba completamente acuñado. Rodrigo tuvo una visión impresionante en cuanto a qué se puede hacer desde ese momento del tiempo, para que Latinoamérica pudiese comenzar a apoyar esos emprendimientos sociales o verdes. New Ventures creo que ha pasado por muchas etapas. Hoy en día New Ventures sigue funcionando como la plataforma más grande en Latinoamérica, exceptuando obviamente un poquito Brasil, que sigue promoviendo emprendimientos de impacto desde diferentes maneras. Entonces hoy en día New Ventures funciona bajo cinco ramas RAID. Tenemos la rama de aceleración, que es la rama, digamos, como más antigua del grupo. Aceleramos más o menos unas 150 a 200 compañías anualmente que tienen enfoques sociales o ambientales. Esto se da en alianza con algunos corporativos. Tenemos en nuestro brazo Ecosystem Building, que se dedica a seguir liderando redes de impacto en Latinoamérica y a promover eventos que sigan atrayendo tanto inversionistas como emprendedores interesados en que este ecosistema pueda seguir creciendo. Dentro de esta rama obviamente está el famoso FLEE, ese FLEE que a todo el mundo, pues como que lo conoce, este foro latinoamericano de inversión e impacto que llevamos a cabo una vez al año en Mérida, en México. Tenemos también un brazo de deuda llamado Viguala, que crearon los socios de New Ventures, que hace ya unos cuatro o cinco años, que se dedica a proveer deuda, acompañarse en etapa temprano en temáticas específicas. Otro brazo que se incorporó hace más o menos un año, año y medio, está basado en Buenos Aires y liderado por Sebastián Gualisquejo, que es otro socio de New Ventures, que se dedica a apoyar a mercados emergentes en creación de política pública y finanzas innovadoras. Y el último brazo somos nosotros, Ray, que fuimos como una evolución de lo que fue Adobe Capital en su momento. Adobe Capital fue el primer fondo de inversión e impacto que se fundó en México. Se levantaron más de 50 millones de dólares en compromisos de inversión para apoyar a estos emprendimientos de impacto. Adobe Capital se vende hace dos años y medio y pasamos a lo que es New Ventures Capital como una iniciativa que busca ser un gestor de activos de inversión de impacto que codiseña fondos en alianza con inversionistas tanto de Europa como de Estados Unidos, queriendo desplegar recursos en la región en temáticas específicas, pero siempre a través de apoyo a startups que tengan escalabilidad y que resuelvan esas problemáticas sociales. Entonces, justo estamos en este momento, Ray, con toda esta reinvención de estos 20 años. Hoy en día New Ventures Capital maneja dos fondos. El primer fondo que me refería hace un poco es este fondo de 20 millones de dólares que co-creamos en alianza con la Fundación Bosma. Queremos llegar a unas 30 startups invertidas en un lapso de tres años. Llevamos nueve inversiones hasta ahora. Todas las startups que invertimos, digamos, tienen un enfoque social o ambiental. Digamos que el propósito final del fondo es mejorar las condiciones de vida y los servicios a los que acceden los jóvenes en áreas urbanas de la región. Obviamente hay muchas maneras en las que uno puede apoyar esto. Por eso estamos principalmente enfocados en los sectores de FinTech, HealthTech, EdTech, HRTech y ClimateTech. Son uno de los principales que estamos viendo que reducen las brechas de desigualdad entre los jóvenes. Y el otro fondo que estamos en este momento en etapa de fundraising, el primer fondo al que me referí ya está cerrado, es el Next Gen Wellbeing Latin Fund. Y el segundo fondo que estamos en etapa de fundraising es el Poder Impact Capital. Es un fondo que busca hacer de 30 millones de dólares y que busca apoyar a más de 2.5 millones de mujeres en Latinoamérica que carecen de accesos de servicios a salud dignos para ellas. Finalmente el 70% de las decisiones en los hogares son tomadas por las mujeres y muy pocos servicios de salud, digamos, van encaminados a ellos. Entonces a través de estos fondos, principalmente RAID, que tenemos en este momento bajo el ala de New Ventures Capital, queremos llegar a los mejores emprendimientos de la región a través de los mejores programas y con capital, como uno diría, ese Smart Capital, ¿no? Que les ayuda a crecer, a levantar sus siguientes rondas, a llegar a sus series A, sus series B, sus series C, y que podamos seguir probando que es posible invertir en compañías con mucha escalabilidad y que estén cerrando derechos iniciales en la comunidad. Sí, y justo retomando un poco lo que decías anteriormente, de por sí en Latinoamérica es complicado un éxito, ¿no? A lo mejor una fusión, una adquisición es como más viable. Entonces, ahí, y una de las cosas que yo admiro de New Ventures es métrica de impacto. O sea, cómo te conviertes en un bici de impacto. Al final, este, lo que a través de todos estos episodios y todo el contenido educativo que tenemos en Startup Links es la métrica, ¿no? O sea, es cómo medimos. Y ahí me encantaría que nos platicaras un poco de cuál es la diferencia de las métricas que tengo que ver como bici o qué es lo que ve un bici normal o que no es de impacto comparado con alguien de impacto. Porque en eso sí, déjame apuntarlo y recalcarlo, yo cuando me empezaron a platicar toda la forma de medir el impacto que se tiene por las compañías y por las iniciativas, fue la locura. O sea, sí dije, ¿en serio se puede medir esto? ¿Y cómo lo miden y tal? Y esas mediciones que tienen en New Ventures en el tema de impacto me parece muy, muy, muy bueno. Total, Ray. Y digamos que tocas un punto que muchos emprendedores preguntan cuando dicen, bueno, yo estoy en un fondo de impacto de bici. Cuéntenme un poquito qué es eso, ¿no? O sea, usted, ¿en qué se diferencia? Creo que no es tan obvio. Creo que lo que queremos es hacer como esto cada vez más normal, por así llamarle. Pero digamos, todo parte, todas esas métricas, diría Ray, parten de una problemática, de unas problemáticas muy evidentes. Incluso identificamos Latinoamérica, digamos, sigue siendo una región en la que 26% siguen estando en ese término on banks, que uno llama, digamos, no debidamente incluidos en el sistema financiero tradicional. A pesar de que el 58%, digamos, de los latinos tienen una tarjeta de crédito, únicamente 3 de cada 10 de estos 58% tienen acceso a otros servicios financieros como un préstamo, un seguro, una casa hipotecaria. En términos, digamos, educativos, todavía tenemos que el más del 50% de la población, por ejemplo, en México, Colombia y Brasil, ni siquiera tienen habilidades propias para resolver problemas de matemáticas simples. Esos términos educativos, además tú, añádele capas y capas de, pues, que sabemos que hoy en día son retos. En temas de salud, más de 140 millones de personas en Latinoamérica todavía no tienen acceso a una salud digna. Y también vemos mucho, mucho tema, obviamente, en cuanto a posibilidades de mitigación de cambio climático. Y en temas como de acceso a cadenas de distribución dignas para que la gente pueda acceder a comida de calidad y a precios, digamos, asequibles. Entonces, digamos, partimos como de unas problemáticas que identificamos para trasladarlas a encontrar un pipeline de compañías que nos hagan sentido para responder a esas problemáticas en Latinoamérica y de ahí comenzar a medirles unos KPIs principales que vemos que a través de esa medición y esa evolución de KPIs podamos ir respondiendo a esas problemáticas que identificamos en el principio. ¿Qué vimos en la década pasada con la inversión en impacto? Diría yo que se cometieron varios errores, no necesariamente adredes, era simplemente un tema, estábamos explorando algo inicial, y era que los fondos invertían en las compañías y de entrada les estaban pidiendo reportes de impacto, suscripción a sistemas B, por ejemplo, para que pudiesen demostrar que era algo de impacto. Los fondos tenían que suscribirse, digamos, a sistemas de medición de impacto muy costosos, todos obviamente traídos de Nueva York, pues que para la realidad en Latinoamérica a veces era complicado adaptar. Muchos de esos sistemas quebraron, simplemente porque no terminaron siendo nunca útiles. Hoy en día, como lo estamos viendo, muchos más rayes, los emprendedores que nosotros invertimos en su ADN tienen que tener un componente de impacto, sí o sí, y eso que nos va a permitir que nunca debería, porque existir una desalineación entre que la compañía crezca sus métricas financieras, su vida, su número de clientes y versus que su impacto siga creciendo, porque en el momento en que tú tienes una desalineación entre o crezco mi compañía o crezco mi impacto, eso, digamos, nunca va a poder significar una buena inversión. Lo que estamos viendo es que en absolutamente todas las compañías, nuestros KPIs financieros y operacionales van de la mano con los KPIs de impacto y a medida que uno crece, el otro necesariamente también va a crecer. Te pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, invertimos en una compañía, en una EdTech, que lo que está siendo revolucionando es la manera en que los latinos accendan a contenido de calidad, porque, digamos, muchas veces ellos han perdido su empleo, entonces esto es, digamos, un contenido que está sobre todo enfocado a temas de educación en marketing digital, cómo crear tu primera compañía, más del 60% de estos que están en esta plataforma, digamos, son cabezas de su hogar y responden por los miembros de su hogar, están en estratos entre 2 a 4, más o menos el 55% de esta población, o sea, es población que no es necesariamente vulnerable, pero que tampoco, digamos, pues tiene todas las posibilidades. Y lo que vemos en esta compañía era que a medida que seguía aumentando sus cursos, adquiriendo clientes, incrementando sus métricas de retención, podía seguir creciendo en la capacidad que esas personas tenían para incrementar sus ingresos, obtener, digamos, mejor calidad en la educación en estos segmentos, y tal cual, así es como eso es un pequeño ejemplo, pues, que hemos transversalmente en las nuevas startups que hemos invertido. Entonces, así te diría que lo medimos, obviamente esto tú le puedes añadir todas las capas de complejidad que uno quiera, y eventualmente cuando las compañías puedan ir creciendo, puedan llegar a series más avanzadas, les daremos las herramientas para que puedan crear de pronto su primer reporte, para que puedan comunicarlo mejor, y para que a lo mejor estén adscritas a políticas un poquito más internacionales, pero nunca queremos, de entrada, sofocar al emprendedor en medir cosas que no le hacen sentido para su modelo, al contrario, es que ellos puedan ver un beneficio en medir esas métricas de impacto que les van a abrir capital a una cantidad de, definitivamente, como que el mundo de la filantropía está muy oculto, pero es un mundo gigante de capital que hoy en día, con el downturn, pues, con el momento de escasez de liquidez que vivimos, es una opción muy grande para los emprendedores también. Así te diría que más o menos lo manejamos, Ray, son las compañías del portafolio, empoderándolas a que entiendan su impacto, a que lo vayan midiendo, y a que entiendan eso cómo les puede traer, en beneficio en el futuro. Sí, y además es muy interesante lo que dices de, y es cierto, o sea, hay n cantidad de ejemplos, y sobre todo, no, bueno, no sobre todo, sino también lo vemos más claramente, o sea, que no tiene nada que ver con inversión, que es cuando se insertan a fuerza o se calzan forzosamente las, el impacto, o que no es parte de tu ADN, se pervierte, muchísimo, ¿no? O sea, se pierde más de lo que se gana, porque, yo en algunos casos he visto de, oye, antes tenías esta iniciativa, pero ahora ya no la tienes, ¿qué pasó? No, pues es que ya hay más revenue, entonces ya no, 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 no es prioridad, ¿no? Total Ray, digamos que, a ver, en Latinoamérica creo que es difícil, algunos inversionistas pues pueden decir esto, es difícil crear una startup en Latinoamérica que no genere de una u otra manera impacto, digamos, únicamente a lo mejor con una generación, o sea, tenemos tantos problemas en la región, tantos problemas apremiantes en todos estos mercados emergentes, es que es difícil de nuevo que una startup se cree y no genere de alguna u otra manera un impacto, algún inversionista te podrá decir, sí, Rappi, por ejemplo, es un ejemplo de impacto, Rappi a cuantos, por ejemplo, acá en Colombia, a cuantos migrantes venezolanos emplea y les da posibilidad de un ingreso, y sí, definitivamente, todos creo que coincidimos en que Rappi tiene este componente de generación de impacto en los empleados, digamos que yo diría, sin embargo, el mundo de impacto requiere que las startups como tú bien decías, tengan un componente en su ADN desde el principio que busque una generación de impacto o busque un cierre de una brecha social en la región, creo que pecaríamos si dijéramos que entonces todas las startups son de impacto simplemente porque tienen de alguna u otra manera un componente de generación de impacto. Nosotros digamos lo que buscamos, sí, en línea con lo que mencionaba anteriormente que no creemos que se escape y se desalinee nunca entre los de impacto como los operativos y financieros, buscamos que la startup se haya creado con un propósito finuino de un cierre de brechas sociales o ambientales. Si el emprendedor con el que lo conoces y estás escuchando el pitch tech por primera vez y el emprendedor de entrada se refiere a una problemática social o ambiental y a raíz de eso es que logró crear su solución y su startup y basó toda su tecnología en ello, es una startup que de por sí tiene un ADN de impacto, que el emprendedor vive y respira la solución de esa problemática social o ambiental que tú sabes que de ahí en adelante digamos difícilmente vas a tener como que hoy en día mi modelo de negocio es este pero como mañana mi revenue es tanto de pronto ya al principio no es como que se desalineó, es lo que buscamos y es algo tan sencillo como entender un emprendedor por qué fundó su compañía, si es porque vio una oportunidad gigante de One Billion Dollar Company y simplemente se fue como detrás de esa oportunidad o si digamos basó su solución en una problemática que identificó y tal cual así lo hacemos Ray y nosotros nunca vamos a argumentar que digamos Rappi no tiene un impacto sino que simplemente bajo nuestro lente a lo mejor no es una startup pues que digamos de impacto porque no se creó con la misión de cerrar una brecha social de ingreso en los migrantes por ejemplo que emplean en Colombia entonces así lo diferenciamos creemos que es una diferenciación sana que se debe hacer y que le permite a los emprendedores cuando sigan escalando digamos poder acceder a ese condeo de todo el lado filantrópico cuando en realidad sí están allí Este episodio es traído a ti por Webstart con una impresionante base de datos de 57 mil candidatos y 3 mil 700 profesionales cuidadosamente calificados Webstart se especializa en el armado de equipos de tecnología de alto rendimiento además se enorgullecen de que el 90% de los candidatos provienen de Latinoamérica ofreciendo así una diversidad para tu proyecto descubre cómo pueden potenciar tu proyecto en Webstarted.com y encuentra también el perk de Startup Links en la descripción de este capítulo y justo de ahí salen dos preguntas uno eh has mencionado alguna un par de veces todo el todo el capital disponible filantrópico que hay que no es aprovechado este o que es canalizado de ciertas maneras que a lo mejor no tienen estas métricas o esta medición o el enfoque bueno ya surgió otra pregunta más pero bueno déjalas organizar la primera creo que ya tenemos los elementos suficientes ya lo han mencionado pero igual para cerrarlo y tenerlo bien bien firme cuál es la tesis de New Ventures Capital y luego cuál es eh eh creo que ahí lo podemos combinar eh que cuál es la oportunidad en comparación a nivel mundial el tener una eh una startup de impacto y cómo y cómo enfocarla o encuadrarla para que tenga el ADN desde el inicio pero primero la tesis y luego a comparación a nivel mundial cómo aprovechamos o cómo se puede aprovechar esta gnosis o esta razón de ser y esta este nacimiento para que podamos validar si por ahí es el camino o como dices a lo mejor vi un hueco en el mercado o se está creando una categoría y pues me dicen que tengo que hacer el impacto pues ni modo ¿no? Total entonces Ray digamos que New Ventures Capital se define de nuevo no tenemos como tal una tesis dentro de New Ventures Capital porque si tenemos una plataforma multifondos lo que sí quiere New Ventures Capital más allá del fondo que logra administrarse el fondo 1 al fondo 2 al fondo X o Y es que queremos cerrar las problemáticas sociales y ambientales a través de la inversión en startups o de compañías de etapa temprano que tengan escalabilidad en la región y que a través de ellas digamos se puedan ir solucionando eso sí es absolutamente pues transversal dentro de New Ventures Capital como mencionaba tenemos dos fondos en este momento un fondo es el Next Gen Wellbeing Latin Fund buscamos impactar la vida de jóvenes en Latinoamérica a través de la inversión en startups de muy alto crecimiento basadas en tecnología en etapas pre-semin ya hasta sería en los cinco sectores que mencioné en su mayoría estamos viendo últimamente mucha disrupción en otro tipo de sectores en los que uno de pronto a priori no se imaginaba que existía un impacto pero esos principales sectores eran FinTech HealthTech HR Tech Ethic Climate Tech tenemos ya nueve inversiones estamos en este momento poniendo tickets entre 150 a 350 mil dólares somos muy handsom con las compañías nos acompañamos en sus procesos siguientes de levantamiento de capital y acompañamos con un follow-on investments a estas compañías en hasta medio millón de dólares en sus rondas subsiguientes de capital como mencionaba queremos llegar a 30 startups estamos en nueve invertidas ahorita tenemos cinco en Colombia una en Argentina una en Ecuador una en México y una en Estados Unidos que pues supera para mercado en la TAM y el siguiente fondo es Empoder Impact Capital es el primer fondo de salud de la mujer enfocado en Latinoamérica que quiere llegar a 2.5 millones de mujeres aquí las inversiones a lo mejor en un principio no el 100% serán startups de base tecnológica porque hemos identificado que hay muchas otras compañías en etapas tempranas que solucionan las problemáticas de salud de la mujer en Latinoamérica y que no necesariamente diría tú crecen al 20% todos los meses entonces intentaremos combinar un poquito más el portafolio en este segundo fondo entre startups de alto crecimiento y emprendimientos digamos también que tengan mucho potencial pues de escalar pero que a lo mejor no sean tan atractivos de forma para un bici tradicional y acá en este segundo pues manejamos un mecanismo un poco más revenue based lending en algunas en algunas compañías pues porque no volvemos al mismo problema de los mercados secundarios que no son tan hondos como para necesariamente buscar un éxito entonces ese te diría que es como la tesis resumida Ray y si me repito la segunda pregunta si claro que has mencionado que hay mucha disponibilidad de capital en el lado filantrópico hay grants hay este iniciativas muy particulares artistas para climate este para acte o sea como que no necesariamente es o mucha gente lo conoce como fondo perdido o es grants muy específicos pero eso combinarlo a nivel mundial como ves la oportunidad que que se presenta para para tener desde el ADN de del del emprendimiento ese ingrediente de impacto y como ves ajá con una visión global comparando Latinoamérica con África con Asia con Europa con Norteamérica o sea en qué situación estamos nosotros viéndolo de esa manera y cómo podemos aprovechar es que la gente no no es consciente tanto visis como emprendedores del capital filantrópico que hay circulando que creo que es una gran oportunidad para todos total right justamente uno de los principales objetivos al buscar compañías y al apoyarlas en su levantamiento de capital el siguiente es que ya se habilite a este mundo gigante de filantropía que hay no para que reciban digamos grants o para que digamos entren en un modelo de negocio que no es sostenible no es eso es que hay digamos digamos que el sector fundacional quiere apoyar muchas startups de alto impacto lo cual es que no tiene cómo llegar a ellas o sea no 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 tiene o los canales o no tiene el conocimiento o no tiene el equipo New Ventures pues al ser una plataforma que se creó en el ecosistema de impacto tiene acceso a todo ese sector filantrópico y queremos es conectar a esas startups con este capital que viene de allí para que puedan a lo mejor también seguir su camino de fundraising pues porque hoy en día por ejemplo el VC está en una etapa un poco complicada hay poca liquidez pero el sector filantrópico tú sabes que esos endowment siguen quietos durante muchos años y es el acceso a capital que no he logrado como desbloquear entonces diría yo la oportunidad es gigante una compañía que está probado que una compañía que digamos tiene en su ADN de impacto puede escalar con tecnología digamos puede volverse con sus equipos digamos una compañía sujeto a recibir este capital es mucho más resiliente que cualquier otra compañía a cualquier cambio macroeconómico que podamos presentar entonces hoy Latinoamérica tiene está en una posición yo diría muy privilegiada Norteamérica tiene una serie de fundaciones muy amplia que está queriendo poner capital en la región Europa también pero Europa está mucho más enfocado hacia África pues obviamente por su cercanía ellos digamos quieren seguir habilitando capital y Asia es como un poquito su propio ecosistema pues es tan grande que tiene muchas startups con mercados como pues China, India y mismo Indonesia que están solucionando problemáticas allá sociales también pero también tiene su sector fundacional entonces acá nos estamos mucho apalancando como de Norteamérica pues en esas conexiones de valor que vemos algunas en Europa pero las startups que logren con sus modelos de negocio implementar tecnología y escalabilidad en la región van a ser sujetas de un capital que no se ha visto antes los emprendedores como tú mencionabas no son conscientes y es nuestra misión desde Nurement es capital llevarlos por ese camino para que el problema de fondeo deje de ser un problema y logren cerrar rondas de aquí en adelante mucho más grandes digamos sin esa necesidad siempre de estarle respondiendo o una necesidad de un crecimiento X o Y a un fondo puntual que te quiera poner dinero sino que si tú estás generando extremadamente un impacto y una escalabilidad al mismo tiempo puedas acceder a un punto de capital mucho más y fíjate de las cosas que yo desde hace tiempo y recientemente lo volví a leer conocí a una compañía me parece que están en Pennsylvania o en Massachusetts no recuerdo bien pero es Elderly es para adultos mayores tienen una aplicación ahí rara porque todavía no estoy en la situación pero entendible y por ejemplo eso se me hace súper interesante que recientemente cómo va a cambiar el cono poblacional de el porcentaje que hay de niños adolescentes adolescentes edad productiva y más de 65 va a ser una cosa brutal y ahí por ejemplo veo una gran tendencia en el impact investing de cómo o sea hay grandes oportunidades y grandes sectores y ahí por ejemplo cómo lo ves hay Mateo junto con New Ventures Capital cuáles son esas tendencias o en dónde deberíamos de estar viendo los business y los este y los emprendedores yo por ejemplo una de mis grandes apuestas es esa ¿no? Elderly todos los adultos mayores vamos para allá o sea no total totalmente a ver yo creo que hace unos años hubo una tendencia muy clara diría yo educación es como ese sector que tú ves y es como educación es de por su impacto en la mayoría de aristas diría y educación yo diría fue el primer sector que el bici tradicional cogió que venía también como del mundo de impacto pues nacieron todas las plataformas que conocemos Creana Platzi Ubix estas grandes pues en Latinoamérica que recibieron mucho fondeo tanto de inversionistas de impacto como de inversionistas de bici tradicional porque de nuevo mostraban muchas posibilidades de escalar en un mercado gigante que pues prometían también solucionar brechas sociales en la región hoy en día yo te diría educación creo que tuvo su momento hoy en día estamos viendo menos modelos con mucha disrupción en ese sector entonces creo yo que la educación salvo que logre introducir digamos temas muy innovadores muy disruptivos para tener diría yo mercados que no están genuinamente atendidos la educación puede tender digamos a ser uno de estos sectores que deje de recibir tanto fondeo hacia un futuro que no seguirán habiendo obviamente rondas pero los sectores que ya están posicionados como que se están posicionando y ya se posicionan obviamente todo el lado del pinte que es algo que es diría yo lo que más ha recibido fondeo en la región digamos que todos lo tenemos claro pero siguen habiendo problemas muchos incluso una cera que todavía no se resuelve más allá de que la mayoría han venido de ese sector creo yo que finte igual sigue teniendo una oportunidad muy grande en muchos subsectores para seguir recibiendo fondeo más hoy en día con todos los temas de inteligencia artificial y machine learning que están permitiendo obtener data de manera muy rápida de las personas en la región y que integrado por ejemplo a soluciones como whatsapp el 92% de penetración en latinoamérica van a ser modelos que van a estar diría yo muy muy pues calientes en el futuro en cuanto a fondeo estamos ahí pendientes que puede seguir saliendo en cuanto a educación financiera en cuanto a recolección de data para habilitar créditos en toda la situación pues no pues más vulnerable acceso a seguros diría yo que el tema de seguros es también un tema que no se ha logrado reinventar México ha sacado unas startups espectaculares en términos de insurtech pero la distribución sigue siendo un problema en latinoamérica porque cada país digamos tiene sus regulaciones y que una startup en México salga ya en México pero luego quiera distribuirlo cualquier seguro en Colombia Chile Brasil es un tema y hoy en día es más claro que una persona de estratos bajos es difícil convencerla para que acceda un seguro porque no tiene la educación suficiente ahí vamos a ver una disrupción todavía no ha llegado pero creo que hay mucha oportunidad y definitivamente un tema que creo que también se habla mucho hoy en día es el tema las soluciones de clima que digamos puedan probar ser como uno lo llama asset light que no requieran inversiones significativas en CAPEX que logren ser modelos más plug and play entre las regiones y que puedan solucionar de una u otra manera alguna problemática de mitigación del cambio climático van a también recibir para mí mucho fondo de aquí al futuro inversiones en Estados Unidos están queriendo ver muchas oportunidades en ese sector en Latinoamérica y pues finalmente en la región tenemos unas problemáticas hace como si hicimos una inversión en una compañía en Muta cerramos pues fue la última inversión y para nadie es un secreto que Latinoamérica apenas reutiliza el 10% de residuos aprovechables tanto en México como en Colombia y tenemos un campo para crecer significativo eso es nada más un ejemplo de los múltiples dentro del climatic y lo que tú dices Ray definitivamente el tema de la población adulto mayor cada vez vamos a ser más personas que estaremos acercándonos a este tope en la pirámide poblacional un tema que para mí va a venir siendo tendencia son las pensiones cada vez va a haber menos contribuyentes jóvenes para atender las pensiones del adulto mayor hace no mucho yo escucho un modelo de negocio que estaba intentando hacer una hipoteca inversa en donde digamos en donde digamos para asegurar la pensión de un adulto mayor el adulto mayor toda su vida había pagado un crédito hipotecario al final de su vida ya tiene su bien inmueble entonces lo que ahí puede hacer es hipotecar ese bien inmueble y comenzar a recibir una pensión a partir de ese bien inmueble que logró pagar toda su vida para asegurarle una vejez digna son modelos de impacto bien interesantes que veremos cómo se pueden comenzar a expandir pero de nuevo creo que en Latinoamérica cualquier problemática que tú hables va a tener un componente social importante porque hay muchos retos que de verdad están sin solucionar y que el público muy difícil que entre entonces veremos yo estoy muy optimista la salud misma también tiene un componente muy grande a pesar de que es complejo verlo en tantos países con tantas regulaciones pero definitivamente tenemos que el camino es la inversión de impacto el camino es meterse en modelos muy escalables tienen pues muy alto impacto entonces bueno contentos con esto que se viene Ray y muy felices para este 2024 para ver qué nos trae sí y aparte otra de las cosas que fíjate yo le he dado muchas vueltas y he platicado con varias personas el tema de la seguridad en Latinoamérica creo que también es uno de los temas bien bien importantes que yo no yo no conozco no tengo en el radar alguna que tenga desde el ADN impacto que creo que hay mucha mucha oportunidad en el tema de seguridad desde los temas básicos de redes de apoyo redes de vigilancia monitoreo en tiempo real notificaciones en México hay uno que es bueno no tiene tanto que ver pero justo para allá Iván es este Sky Alert que ellos se querían o el el mantra el moto que traían era hacer las notificaciones del mundo que eso me recuerda mucho el de Rappi del control remoto de las ciudades se más en las propuestas de valor así geniales este mencionabas que alguna que hay algunos sectores nichos o enfoques que te sorprendieron o que o sea que que tú los identificaste que bueno o sea que raros en el sentido de nunca me había imaginado ¿recuerdas alguno de ellos? Sí en este momento de hecho tengo tengo uno muy en la cabeza el sector de ciberseguridad para mí obviamente es un sector pues que tanto personalmente nunca yo lo había tenido pues oportunidad de explorarlo y nunca a mí si me hubiera venido a la cabeza que pudiese tener como una convergencia en el sector de impacto y recientemente encontramos una historia muy interesante que está en el sector de ciberseguridad hablamos con el founder y entendiendo le digamos toda su problemática él venía como de un sector mucho más tradicional pero veía que muchos créditos hipotecarios para poner un ejemplo de un producto financiero no estaban siendo aprobados únicamente porque digamos las personas que tenían que llenar esos papeles no sabían cómo hacerlo no podían hacerle esas verificaciones como detrás de seguridad y por ende digamos al no tener claro cómo llenar como esas capas iniciales para aprobarles un crédito futuro los prestamistas no estaban pudiendo digamos aprobar la cantidad de créditos óptima para que personas pudiesen tener viviendas asesibles digamos el sueño de cualquier latino es tener su casa digamos que la mayoría de personas era o por falta de conocimiento o por falta de educación digital y eran personas que en su mayoría estaban como en estratos 2 a 3 entonces él se digamos creó una solución que estaba permitiendo hacer verificaciones de seguridad mucho más rápido ayudando a las personas como a llenar esas capas iniciales de verificación para que los prestamistas pudiesen eventualmente darles créditos hipotecarios pudiesen acceder a su primera vivienda en su vida gracias a que estas herramientas como de verificación intermedia estaban siendo solucionadas y él vivió esa problemática muchas de pues personas allegadas a él la vivieron y como que creó la solución un poquito para ayudarles a que más personas pudiesen digamos tener acceso a esta primera vivienda acceso a crédito entonces son como temas que uno diría ok a priori de nuevo no se me viene a la cabeza que puede hacer un impacto pero cuando uno escucha al emprendedor pues como vivió esa problemática y como eso puede impactar en el desbloqueo de más créditos hipotecarios para clase media en latinoamérica viviendo asequible es definitivamente una generación de impacto muy grande que estaba logrando medir en estratos dos y tres al menos pues en Colombia aunque así llevamos acá un punto a la 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 son ese tipo de ejemplos ray que pues a uno lo emocionan mucho saber que viene mucha más disrupción de pronto en los cinco sectores más tradicionales que uno siempre ha visto impacto entonces a mí y eso me tiene pues muy contento y muy satisfecho y con mucha buena perspectiva si justo ahorita que estás platicando de ese me acuerde mucho de en el fino summit de este año en un en parte del evento es un concurso que hace este y uno traía la verificación es que su su propuesta era porque un papel me va a garantizar la seguridad de mi pago porque si cuando yo presto dinero se lo presto a personas con las que confío a las que quiero a las que estimo a las que entiendo y entonces bueno yo por lo menos me quedé así de ok tiene sentido y la verificación era sobre microgestos hacia análisis del rostro de preguntas específicas los respondías y también análisis de voz con si te tiembla si es mentira si es verdad medición de confianza medición de seguridad o sea un montón de métricas que dije órale tiene todo el sentido del mundo así como lo platico que es la verdad que estás platicando también hace todo el sentido del mundo totalmente creo que allá vamos y no muy emocionados definitivamente y que que otro sector aparte de ellos o sea en la tendencia además de que la ves creciendo ves ejemplos particulares o lugares en donde se puede existir esa convergencia entre el bici y el emprendedor que no necesariamente yo creo yo creo Ray que también un sector que hemos visto mucho que a lo mejor tampoco es tan obvio pero que el bici le ha metido mucho dinero en el pasado de usar los B2B marketplaces finalmente los B2B marketplaces en Latinoamérica o en Asia surgen porque Latinoamérica tiene barreras geográficas de distribución y de falta de transparencia en precios muy elevadas al menos Colombia digamos salvo tú contabas excepciones en Bogotá Cali o Medellín las cadenas de distribución de productos incluso de consumo del hogar básico para cualquier persona son muy complicadas y tú terminas obteniendo digamos precios de productos de la canasta familiar muy elevados en ciudades que están en la periferia porque no tienen acceso o porque las barreras para llegar a ellos son muy altas los marketplaces creo que surge como una posibilidad en la que tú puedas visibilizar mucho más productos aumentar la transparencia de precios entre distribuidores y entre vendedores finales y que la persona que está detrás comprando esos productos pueda tener también así mismo una transparencia mucho mejor en precios mayor asequibilidad mucha más como variedad en esa canasta que compra entonces algunas que hemos visto tanto transversales como horizontales creo que que están logrando romper como esas brechas de información y están logrando llevar productos que otro eran imposibles llevar a ciudades intermedias de manera mucho más asequible que las personas que no vienen en las grandes subes puedan acceder a ellas pues finalmente no es para nadie un secreto que la familia media en latinoamérica vive con lo justo a veces y necesita en realidad productos y servicios que ellos puedan comprar de manera mucho más asequible entonces creo que ahí también puede haber una convergencia muy grande tanto en el sector agro como en el sector tradicional como en B2B marketplaces que están integrando tecnología al intermediario para que rompamos para que sigamos rompiendo como esa falta de transparencia en precios y que el consumidor al final pueda beneficiarse de una variedad mucho más amplia a muchos mejores precios y con mucha más variedad sí también creo que una de las grandes tendencias y no sé si ahí si esté o se tenga la visibilidad recientemente platiqué con una persona de Chile con troncoso y platicábamos de la cantidad de insectos que hay en latinoamérica y el reaprovechamiento de acuerdo a los beneficios o características que tenga cada uno de los insectos y me estoy es un friki de los insectos me estoy platicando de varios ejemplos dije no pues no conocemos nada 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 de insectos sí increíble y este Colombia México bueno Brasil ni digamos o sea la cantidad de de cosas por descubrir que tenemos y que podamos aportar al mundo pues ya el cacao y el café ya le pusimos algo al mundo ¿no? Mateo para ir cerrando unas preguntas rápidas ¿cuál es el recurso que nos puedes recomendar para meternos en este mundo de la inversión de impacto? pues el recurso yo creo que es ser muy conscientes que para mí es un tema como mucho de como de drive interno para mí un tema es que Latinoamérica vive a veces como en pequeñas burbujas si uno es una persona digamos que ha tenido la fortuna de vivir pues acomodada con recursos a lo mejor hay un mundo detrás que pues uno no ve y es la mayoría de la población en Latinoamérica que tiene necesidades básicas insatisfechas creo que para mí el tema principal es uno sensibilizarse frente a una cantidad de problemáticas que hay hoy en día vigentes y que nosotros entre más estemos conscientes de ello más vamos a poder ver de manera natural emprendimientos o startups que estén solucionando esos temas y que pues puedan converger con mucho más capital acá yo creo que lo clave es quitarse la idea ya que si algo genera impacto no va a generar retorno financiero eso es algo absolutamente falso que creo que venía como una especie de mito como no si eso es impacto entonces yo voy a tener mis retornos mucho más marginales eso creo que lo hemos probado absolutamente que es falso que los emprendedores al contrario que vienen con una en impacto y mucho más resiliencia mucha más capacidad de crecimiento en esta región y que los mercados son absolutamente grandes como para que los pueda también invertir con un bici tradicional entonces yo creo que la concientización primero pues por eso creo que es clave acá el público en estos países difícilmente va a poder atender todos los problemas sociales que tenemos y necesitamos de la ayuda del sector privado para ello entonces para mí yo creo que si uno quiere estar consciente de eso va a encontrar un mundo de temas tanto de la filantropía por ahí como de un ejemplo como nosotros que es la inversión en startups que pues promuevan cierres de brechas sociales y ambientales sí bueno y de ahí como digo este va a parecer comercial pero todas las redes sociales de New Ventures Group se habla muchísimo de impacto y también los demás jugadores este bueno ahora se llaman irrazonables este sistema B o sea todo el ecosistema que tiene que ver con impacto es ahora ya es más robusto este y hay de dónde escoger y hay New Ventures Capital también pues como este actor grande que está visibilizando los mejores emprendimientos tanto de empoder a Impact Capital como de NextGen Wellbeing Battenfone también estamos súper activos compartiendo recursos para los emprendedores entonces más que bienvenidas a seguirnos en estas redes sociales y a seguir explorando cualquier tanto inversionista que quiera explorar una inversión en la región en startups creo que New Ventures Capital le puede proveer como toda esa exploración así como emprendedores que quieran levantar capital o alguna guía entonces feliz es como seguir construyéndole con sistema RAN exacto oye Mateo y aquí en seguir por ejemplo algún CEO o algún VC o sea que tú digas híjole este o esta o ellos tienen como siempre información muy fresca o que a ti te guste que digas yo cuando entré a mover estos temas de impacto esto me ayudó mucho pues es una muy buena pregunta Ray creo que hay tanta bibliografía ya como de fondo para mí Vox Capital en Brasil diría también es un fondo insignia para nosotros en la región en Latinoamérica que ha probado también que hay muy buenos emprendimientos con un potencial de generación un impacto muy grande yo tuve la oportunidad de estar con los de Vox Capital pues en varias oportunidades y compartiendo como experiencias y creo que es un fondo para mí diría como de verdad insignia en lo que ellos en su región pueden seguir haciendo y pues te diría en términos de Latinoamérica los NAPS bueno obviamente New Ventures creo que de por sí es un gran referente pero también diría los NAPS en las diferentes regiones que son los National Advisory Boards que promueven la inversión de impacto tanto en México en Colombia son muy buenos referentes porque conglomeran los principales sectores de inversión de impacto y dan mucha bibliografía pues que uno digamos si quiere no sé educarse o entrar más en ello como que dan muchos recursos entonces para mí te diría como tanto en fondos tengo a Vox muy en la cabeza como actores como ecosystem builders en el otro lado que estén apoyando excelente sí muy buenas referencias y ya para terminar Mateo que este cómo lo hacemos para aplicar a estos fondos que están activos cómo nos acercamos a New Ventures cómo nos acercamos a ti bueno súper pues ahí en la página de New Ventures Capital que es en Big Capital punto bc ustedes ven ahí digamos cualquier emprendedor puede meterse llenar el formulario enviar el deck y nosotros estamos todo el tiempo digamos evacuando evacuando digamos estos correctos que nos van llegando también desde Startup Links creo que ustedes tienen una gran plataforma ahí para visibilizar pueden también aplicar a través de los recursos que da Startup Links en su página y nada creo que también acercamientos a LinkedIn yo estoy viendo recibiendo mensajes de emprendedores queriendo una intro queriendo presentar un pitch entonces cualquier canal de estos es completamente válido estamos súper pendientes siempre de cualquier emprendedor y por supuesto cualquier inversionista que quiera acercarse y conversar con estos temas tan apremiantes que vemos que son el futuro finalmente de la región y del mundo y que cada vez vemos que van a seguir creciendo más excelente ahorita que estás diciendo eso me acuerdo mucho de una plática que fui con Vive Wanda somos de los más viejos en promover estos temas decía y justo ahora lo refuerzas aún más que en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad porque siempre siempre han habido problemas y van a seguir habiendo más problemas entonces hay que resolverlos totalmente el mercado es gigante entonces bueno pues muchas gracias Mateo este no Ray muchas gracias a ti por el espacio hey ojalá que hayas disfrutado la conversación me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales twitter instagram linkedin y youtube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos además si te gustó esta conversación te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y no 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 Gracias por ver el video.